Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Cambiamos un poquito los temas cosmológicos porque no podemos evitar hablar del Odiseo, que es un módulo de aterrizaje robótico construido por una empresa privada que se llama Intuitive Machines, que tiene sede en Houston y que aterriza cerca del polo sur lunar. Fue un descenso angustioso y un silencio tenso desde la superficie lunar y de alguna forma Estados Unidos como país está de regreso en la luna. Fue sobre todo para ese país un momento histórico, ninguna nave espacial privada había aterrizado suavemente en la luna antes, esto hay que decirlo, hubo intentos pero fracasaron y hubo concursos también y desde el 72, el Apolo 17 fue la última vez que Estados Unidos a través de su agencia espacial la NASA había estado en la luna. Bill Nelson dijo, ¿qué triunfo? Odiseo ha tomado la luna. Esta hazaña es un gran paso adelante para toda la humanidad, estén atentos. La luna fue un objetivo frecuente de las naves espaciales durante los años 60 y principios de los 70. Sabemos que este impulso no provino solo de una mera curiosidad científica, sino que también se consideraba un imperativo de seguridad nacional, una forma de demostrar superioridad tecnológica sobre el rival de la nación, en este caso en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Hubo varias ondas lunares robóticas que se enviaron después de la era Apolo, pero ninguna alunizó. La NASA, como se sabe, planea establecer una o más bases con sus misiones Artemisa a partir de los próximos años. Posiblemente en los últimos años de esta década empezar a construir algunas comunidades, algunas colonias y a partir de los 30 o 40 ir incluso al planeta Marte. En el 2019 esta empresa privada se compromete, fue seleccionada para entregar un lote de instrumentos científicos de la NASA a la superficie lunar, utilizando un módulo de aterrizaje que se llama Nova C de la compañía, tiene aproximadamente el tamaño, dicen, en los blocs de una cabina telefónica británica, esas rojas tan características. Los instrumentos de la NASA, cuyo desarrollo le costó a la agencia 11 millones de dólares, están diseñados para realizar una variedad de investigaciones, por ejemplo hay uno de ellos que va a recopilar datos durante el descenso y el aterrizaje y que además es un instrumento que resultó muy muy vital para el aterrizaje de hoy. Otro instrumento fue diseñado para estudiar cómo el escape del motor de la nave espacial interactúa con la Tierra y las rocas lunares. Otro más va a demostrar tecnología de posicionamiento autónomo que eventualmente podría convertirse en parte de un amplio sistema de navegación similar al GPS, pero en este caso en la Luna. También la empresa colocó seis cargas útiles comerciales en la Odiseo, uno de ellos procede de la empresa Columbia Sportswear, una empresa de artículos deportivos que quería probar un material aislante en el espacio profundo, otro es un conjunto de esculturas del artista Jeff Koons, e incluso hay un depósito lunar seguro que tiene como objetivo ayudar a preservar el almacén de conocimiento acumulado de la humanidad. También volaba un sistema de cámara construido por estudiantes de una universidad. Bueno, la idea es que es una cámara que se tiene que desplegar en la superficie lunar y tomar fotografías del épico aterrizaje del módulo, sobre todo desde abajo. Esas doce cargas útiles despegaron el 15 de febrero cuando un cohete de SpaceX envió a Odiseo hacia la Luna. La verdad que es muy lindo y lo estamos compartiendo. Cómo fue el desacople con la etapa del Falcon 9, realmente muy linda, muy vistosa. Este viaje al espacio profundo fue corto y relativamente suave. Hubo muchos festejos, por supuesto, en el equipo que estuvo a cargo de la misión. Y si todo va según lo previsto, el módulo y su carga útil funcionarán durante unos 7 días terrestres en la superficie lunar. Esta misión es parte de un gran entusiasmo que se notan en las empresas privadas para ir a la Luna. Hace poquito la empresa Astrobotic también lanzó su módulo de aterrizaje peregrino que lamentablemente no pudo llegar en condiciones a la Luna y al final volvió a la Tierra chocando con nuestra atmósfera. Otros dos vehículos privados llegaron recientemente a la órbita lunar, pero no a la superficie. La Luna evidentemente está adquiriendo mayor atención para las naciones y las empresas de todo el mundo. Sin duda habrá mucho más actividad allá arriba. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.